¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me juego mucho con su éxito. Bueno, ¿y cómo vais? Es muy difícil. No me gusta ver esa parte de ti. ¿Qué parte es esa? La que antepone el negocio a todo lo demás. Bueno, puede que sea así. Puede. Espero que no. ¡Eh, chicos! ¡Hay que divertirse! Es para ti. ¿De verdad? Te he traído el Taj Mahal. Es impresionante. Chicos, pase lo que pase, jamás me he sentido más orgulloso de nadie en toda mi vida. Eh, hermanos. Veo mi sueño en vosotros dos. Bien, chicos. A por ellos. ¿A qué esperáis decirlo? ¿Y besó a la señorita Brenda? No. Ella me besó a mí. ¡Oh! ¡Admífico, señor!